El diablo de los cielos, es todo lo que pido Y tiene el amor, no traigo diablo lento Rompiendo a un corazón, no me pretendo Yo tengo lo que tengo, no voy con las aras Y nunca me pretendo, a ver si me va Le doy mi corazón, con solo una semana Y no lo sirve, no le dejo que siempre se sienta la banda Me quito la camisa, con su caballo argentino Con mi cuñorario, a mi cara mendigo Mi leche y mi dolor, a nadie se la brille Por eso nadie sabe cuando estoy pensando Cuando estoy en la vida ¡Viva! ¡Vamos a ti, que me guste! ¡Vamos a ti, que me guste! ¡Vamos a ti, que me guste! ¡V谢谢! ¡Vamos! 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 Amigos de las alas La noche me dio La vela se va